¡Gol! Otra vez San José, otra vez Velasco, el disparo de larga distancia, queriendo sorprender al portero de los merengues. Jugada por la izquierda, la llegada del equipo de la Bea Azulada, el giro hacia la izquierda y el remate de Jorge Áñez, que le falta dirección. Otra vez en insinuación ofensiva, el dueño de casa, pelota en profundidad, balón muy bien puesto de González, para Jan, el centro. Y la rapidez en piernas de Nova para ganarle al intento de Carlos Saucedo. Otra vez Real Santa Cruz y otra vez González, para Jan, el intento del haitiano en el remate, pero le faltaba la dirección. Finalizaban los primeros 45 minutos y al vestuario con el 0 a 0. En la segunda parte, los técnicos realizan modificaciones. Y aquí, la primera, la habilitación de González para la precisión en esa definición de Darling Reyes, para que en el primer cuarto de hora, 15 del segundo tiempo, ponía 1 a 0 al visitante. Pero San José, con ganas, entusiasmo, con claridad y con juego de conjunto, pretendía el gol del empate. Aquí, otra vez Áñez, en el intento ofensivo, pero la seguridad de Franco mantenía la victoria del visitante. Remate de larga distancia de Bagriejos, el 38 que había ingresado en el segundo tiempo, queriendo sorprender la mano derecha de Franco. Y el travesaño le decían no, pero mire usted, el centro, la pelota que toma una comba especial. Y Josué Prieto, en ese su afán ofensivo, en esa proyección del buen lateral número 20 de San José, llegaba al gol del empate. Mire usted, centro, complicidad de la pelota y se va al fondo. Era el 1 a 1 transitorio, pero nada estaba dicho, nada estaba cerrado. Contragolpe, velocidad de Romero, la habilitación para Edarling Reyes, y que culmina de una forma magistral para poner el 2 a 1 y decir de que Real Santa Cruz mantiene viva la esperanza de llegar y ganar un puesto en Copa Internacional. Ganó el cruceño en Oruro. En este momento nos encontramos con la figura del partido, Edarling Reyes. Edarling, tres puntos que realmente valen oro, ¿no? Sí, vinimos buscando esos tres puntos aquí en casa, en casa de San José. Gracias a Dios lo conseguimos. Se debe al gran esfuerzo que hicieron los compañeros, individualmente como colectivamente. Y gracias a Dios conseguimos el resultado, que eso fue lo que vinimos a buscar aquí. A cuatro puntos de la Sudamericana. Sí, siempre soñamos hasta el último partido. Sabemos que tenemos cuatro partidos súper difíciles que afrontar ahora. Entonces nos prepararemos al 100% para poder sacar esos resultados y clasificar a una Copa Sudamericana. Felicidades y éxitos. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo ahí a toda la gente de Real Santa Cruz, que estamos aquí para rato. Le debo el honor y el cariño a esta gran institución. Y me quedaré aquí peleando en la Sudamericana hasta el final. Muchas gracias. 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 Gracias.